No es habitual que un busto de bronce pueda hablar ni trasladarse de lugar, pero mi caso es especial. Soy Eliseo Pinedo y estoy en la plaza de mi pueblo, Zarratón. Si me acompañáis, os mostraré uno de mis rincones favoritos, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Desde 1969, año en que partí hacia el último viaje, mis ojos no veía en su retablo oscuro, sin dorar, tan singular y misterioso. Madera y trabajo y arte, ahí no hay estucos ni rellenos ni nada, entonces ahí uno se queda un poco admirado y viendo que es de verdad, que es un trabajo, que es un arte. Pero el problema fue económico, no fue otro. Se les vino encima una época que España entró en una crisis, pero desde luego no pudieron llevar a cabo el trabajo. Se quedaron con ellos a medias y luego después ya resultó incluso hasta más difícil el poder conseguir el dorarlo. Sentaos conmigo y contemplad las figuras de San Pedro, San Pablo, San Roque, San Isidro, la Asunción de la Virgen, San Miguel y San Rafael Arcángeles. Y asombraos ante la belleza del Cristo gótico del Calvario, que parece que da luz a su oscuro entorno. Y si os fijáis más, descubriréis otras maravillas de este conjunto, maravillas de pequeño tamaño, sí, pero desbordantes de brillantez. A mí particularmente me gusta una pieza pequeña de escultura que hay encima del expositor, que es una flagelación pequeña, bueno, muy pequeña, las figuras no llegan ni a 15 centímetros de altura, dos sallones y el Cristo atado a la columna. El retablo quedaba apagado, porque ahora le vemos esplendoroso, pero antes ese negro estaba con polvo, otro color. Y no digamos nada a las figuras, porque esas han salido, esas son otras, porque la suciedad va cambiando los colores. Volvamos a la plaza, reconfortado por la visita a la iglesia y tras admirar el retablo, puedo regresar a mi lugar. Y a vosotros os pido, viajeros, que cuando visitéis Zarratón, no dejéis de venir a verme. Yo os guiaré por otros rincones de este mi pueblo.